El plan piloto de transparencia monetaria condicionada y los aspectos de entrega de los programas de apoyo a las familias guatemaltecas fueron evaluados durante la cuarta reunión del Gabinete de Desarrollo Social, el cual fue coordinado por el vicepresidente Jafet Cabrera. José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo, calificó de exitoso plan piloto ejecutado en Chuarancho, Guatemala, en donde los beneficiarios iniciaron la adquisición de productos básicos de alimentación por medio de una tarjeta de crédito. En el polo condicionado tenemos aproximadamente 766 mil familias y en lo que es la transferencia monetaria condicionada con respecto a alimentos, queremos terminar este año con 14 mil familias. Esto es empezar de nuevo totalmente en este ministerio. Con respecto a la tarjeta de débito, esto tenemos que estar antes del mes de septiembre, para darlo, primero de dos, mensualmente, esta ayuda. El encargado del Mides agregó de que espera concluir con el censo de beneficiarios en septiembre, priorizando los grupos más necesitados con el apoyo de alcaldías, iglesias y organizaciones sociales. Son 250 quetzales que van a haber por cada recarga, no le va a costar ni un centavo al gobierno, ni mucho menos al beneficiario. El que va a pagar el impuesto, el que va a pagar su comisión, es el comercio, pero aún así es buen negocio para los comercios que estén certificados. Esto nos está certificando el ministerio. Tenemos calculado unos cinco comercios por cada 500 personas. Para DCA TV informó Noé Pérez.